¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en una semana muy importante para la lucha libre mexicana, en una semana muy importante para la ciudad de Monterrey porque creo que en esta era de la lucha libre moderna tenemos el primero de diciembre el evento más importante en la historia de la lucha libre regiomontana. ¿Por qué me refiero a la lucha libre moderna? Porque no quiero decir que es el más grande de la historia, dejando a un lado luchas de la Plaza de Toros Monumental Monterrey, donde luchaba el solitario, Wagner, los brazos, los villanos, Demon, Black Shadow, matemático, Rayo, etcétera, etcétera. Por eso me refiero a la lucha libre moderna y para hacer una referencia exacta de hace 27 años a la fecha, que es cuando es el nacimiento de lucha libre triple A de la mano del licenciado Antonio Peña. Y hoy camada de jóvenes, camada de gente que para mí yo la considero íconos, enciclopedias, leyendas de lo que representa la lucha libre mexicana, su folclor y demás. Presento respectivamente primero las damas. Yedra, ¿cómo estás? La reina del escándalo proveniente justamente del norte de México a unos cuantos días de que se lleve a cabo este magno evento de la Triple Manía Regia. Así es, muy contenta y a la vez nerviosa de estar en un magno evento ahorita que es aquí en Monterrey. Y a este domingo ya, ¿cuánto falta? Así que, ¿qué te puedo decir? Voy en la copa de que van 10 luchadores. Así es. Entonces, ya, yo solita me destapé, yo vengo de sorpresa. Entonces, pues, a ver qué se da porque vienen más luchadores y, claro, más sorpresas. Del otro lado, a mi lado izquierdo, tengo justamente a Pimpinel Escarlata. He platicado muchísimas veces con él de su historia, de su trayectoria. Por lo mismo, sé que a pesar de ser de la comarca lagunera, tiene un sentimiento muy especial por la ciudad de Monterrey. Claro que sí, porque aquí me hice, aquí es la colisea de Monterrey. Me decía que aquí no querían que usted subiera de exótico. No, me acuerdo que la ruida y reina, descanse en paz, nos conocía a mi mamá y Flower. Y dije, ay, les vamos a arreglar con la señora Lila. ¿Están dispuestos a irse conmigo a una gira? Ya están las fechas arregladas. Y llegamos con la señora Lila en su oficina y nos presentó. Mira, señora Lila, ellas son mis niñas. Y la señora Lila descanse en paz y dice, ay, ¿y ellos qué? ¿Son transvesti? No, no los voy a dejar luchar. Véalos luchar. Ya los más los vio luchar. Íbamos por 15 días y nos quedamos como 3, 4 meses, donde la gente nos agarró por el nuevo estilo que traemos. Que usamos medias, trajes de baño, maquillaje, besos, afeminado. Porque antes eran exóticos como de terlenca, no usaban medias, ni se maquillaban, ni besaban. Que era Bello Greco, Bello David, todos ellos. Todos ellos. Entonces, la gente nos aceptó así como ahorita y hasta la fecha. No me ha bajado el trabajo, gracias a Dios y gracias al público. Del otro lado, la sangre joven de la lucha libre mexicana. Un hombre que empezó como independiente. Platicaba con él hace unas cuantas horas, porque hoy literalmente llevo casi 12 horas conviviendo con todos ellos. Ya no sé ni qué preguntarles. Hace ratito el señor quemó un micrófono de su mala vibra, de su mala vibra. ¿Lo quemaste tú? Pero acá Dave the Clown, con un gran crecimiento que está teniendo, creo yo se lo decía, a lo largo del último año, a pesar de la lesión, en lucha libre triple A. Sí, este, bueno, pues un saludo a toda la gente. Y invitarlos a la triple manía regia. Yo creo que me ha tocado trabajar con todos mis compañeros. No quiero darles como una palmadita nada más. He trabajado con todos ellos y son, yo creo que los mejores exponentes. Cada uno tiene una capacidad impresionante y en la triple manía regia les traen personas que han andado por todo el mundo, bueno, luchadores que han andado por todo el mundo. Y yo creo que esas combinaciones son las que a la gente le van a gustar. Y bueno, si estás en la triple manía regia, es porque traes algo que estás haciendo bien y por eso nos consideraron para ese evento. Y por último, un hombre que sabe lo que significa incluso protagonizar una triple manía. Sé que a lo mejor el resultado no fue el mejor porque perdió su cabellera, porque fue un triple manía contra Psycho Clown, pero creo que en cuanto a proyección hizo un boom de pagano. Sabe lo que significa estar aquí, sabe lo que se representa estar en el norte de México y por eso sé que debes de estar contento, creo yo, de estar en un triple manía. ¿Cómo estás? Sí, pues primero que nada, pido una disculpa porque ando un poco enfermo entonces y toso. ¿Cuántas veces sobró si yo disculpa hoy? 12 horas, güey, 12 horas de disculpas. Y hasta me rechazaron por enfermo. Primero que nada, pues un saludo y pues realmente muy contento. Cada evento magno para mí es un trofeo, ¿no? Haya perdido, haya ganado. Para llegar a una triple manía, para estelarizar a una triple manía como fue contra Psycho Clown, fueron varias victorias, ¿no? Se perdió la más importante, pero el hecho de que... Me recuerdo el periódico que para mí todavía me llena así como de satisfacción, de orgullo. Este... El hecho de que salía mucha gente maquillada de mí, de que la gente este con con las cosas de pagano, demostrando ese apoyo y cuando pierdo aplauden y eso y de ahí fue un un este... ¿Qué quieres? De ahí fueron uno, de ahí fue un un despunte, ¿no? Y este... Y hasta la fecha pues muy agradecido, siempre en las buenas, en las malas, en las peores, siempre toda la afición, este... Ha estado la afición leal, ¿no? Y este... Ya contigo ya... Ya nos hemos conocido, ya somos compotas, ya después... Y pues hemos platicado mucho de este proceso independiente y ahorita pues LEPARC, Rush y Pagano son... Vienen de... Tanto del estilo independiente como de la empresa y pues LEPARC para mí, mil respetos, es otro tema y aunque hemos roto las reglas juntos, hemos hecho luchas muy fuertes, la última fue Laredo, muy muy dura. Los dos terminaron lesionados. Sí, donde parecía que nos queríamos matar, ¿no? Y lo hicimos por el simple gusto de darle ese sabor a la gente y de no dejarse ninguno. Entonces yo creo que va a ser algo similar con Rush. Me dicen, oye, la otra vez me dijo un... ¿Puedo decir groserías? Claro, es internet. Tonto. Me dijo un menso tonto, güey, este... que me dice, oye, pero la gente está diciendo que a lo mejor tú no estás a la altura para esa lucha. O sea, yo me quedé bueno. Se me hace que estás bien pendejo, ¿no? Porque para empezar yo he luchado con estos personajes muchas veces con Rush. Pues sí, tiene un físico sorprendente, sí es un luchador muy duro, muy recio, pero realmente hemos estado en luchas muy fuertes con él y yo creo que aquí el que tiene la oportunidad de estar en esta triple manía es él, porque yo he estado en triple manías. Claro. Y el aparte también. Ajá. Y el aparte también. El aparte es otro tema. Pero Rush, pues ahorita hay un... hay algo personal, ¿no? Que tenemos que resolver. ¿Qué es más personal con Rush o con la park después de lo de la copa triple manía? Bueno, la copa, lo último, pues es algo material. Lo que lo que me molestó un poco es que este... yo era el de casa y estaba ganando, estaba llevándome la victoria con algo que representa mucho para esta empresa, que es la copa Antonio Peña, ¿no? Entonces ahí sí fue como ching, la tengo que defender a todo lo que da. Y aquí viene esa oportunidad. Si yo no la... si yo no... 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 ¿cómo se llama? Aprovecho esta oportunidad, realmente me voy a sentir como derrotado. No tanto por alzar o perder, sino porque tengo ahorita la oportunidad para demostrarle a la gente que es pagano y que está aquí con la camisa puesta. Yo me acuerdo muchas luchas de independiente que tuviste con con Rush. Pero ahora ¿cuál es la diferencia? Dijo que me partió mi madre. Fíjate. ¿Cuál es la diferencia? Desafortunadamente, desafortunadamente me gustaría que me partieran mi madre para saber, para saber qué se siente, güey. Siempre me han platicado eso, pero todavía no sé qué se siente. Pero ¿tú crees que su salida del consejo lo haya motivado más a estas luchas? Sí, no, este, de que viene como un toro, eso sí lo acepto. Pero también que se sienta la pinche divina Garza también, que no mame. ¿Qué tienes con Garza? Ah, no, perdón. No, ¿qué tienes tú, güey? Acuérdate, acuérdate, Acapulco, papá. Yedra, pues apareces justamente en la copa triple manía, donde literal todos eran sorpresas hasta que, como lo habíamos dicho ya como diez veces el día de hoy, se le ocurrió en la mañana en un noticiero decir que ella era una de las integrantes. Sí. Sorpresa. Se atontejó. Más o menos. No, porque de hecho hasta luego en los programas luego vienen los luchadores, se me sorprende que porque sean, o sea, sí que sorpresas, pero pues ya di la, ya di la noticia, me valió. ¿Y qué? Soy del norte y qué. ¿Qué representa para ti participar en este evento? Pues para mí lo es todo, es este, ahora sí que otro escalón en mi carrera. Estuve en la copa Antonio Peña que fue en Héroes Inmortales. De acuerdo. Me eliminaron y todo, y a gracias. Pero estuve muy nerviosa, ¿no? Y muy contenta de, ahora sí que mi papá que estuvo en la empresa triple A, ahora yo empujando fuerte y en un lugar que no, bueno, yo no sabía que había visto luchadoras, Fabi y su servidora fueron las que estuvieron presentes, entonces en esta copa hasta ahorita donde yo sé, pues yo voy, entonces, pues a darle con todo porque es un gran evento y es un gran compromiso para mí. Me preocupa un poco la lucha porque Conan en su podcast en inglés ya dio algunos nombres. Mencionaba a Killer Cross, mencionaba a, ¿te acuerdas quién estaban? Estaba Killer Cross, estaba otro extranjero, estaba Abismo Negro Junior, estaban, pues literalmente, ¿qué más? Octagon Junior también estaba, o sea, literalmente había puros hombres. Ah, ok. Si soy la única mujer, pues se da cuenta que soy como un hombre, le han dicho. Por lo menos en los que dijo, eres la única mujer. Pues hasta ahorita, pues vamos a ver el domingo, por eso, para que vayan y vean, ¿no? Pero si está ahí es por... Pero si está ahí es por algo, me queda claro. Y más porque te hemos visto mucho con el tema de los mercenarios, atacando a Doctor Wagner Junior, este... Ay, hasta este, no me acuerdo. Atacando a Pagano, atacando a Puma King, prácticamente has atacado a todos, pero creo que con la facción de los mercenarios también salió un lado más rudo de Yedra. Así es, ellos son los que me motivaron, me ayudaron más a hacerme más ruda, así como el estilo, así como mi papá, porque yo lo ruda, pues ya, lo tenía en la sangre. Pero ellos me enseñaron a ser más cabrona, como quien dice. Entonces, me identifico muy bien con ellos porque tienen su carácter y trabajan muy bien, entonces ya es como, ah, mejor con hombres que trabajar con mujeres. Y pues me ha servido muy bien ahorita con los mercenarios y pues ahí están las cosas. He comentado varias veces que en AAA deberíamos de dejar de ver la lucha de Lady Shani contra Fabi Apache, porque ya le quitaron el Reina de Reinas, porque ya le quitaron la cabellera, prácticamente Lady Shani acabó con Fabi Apache, no con su carrera, es una mujer que tiene mucha experiencia, pero a mí me agradaría ver el pique ya en forma de Yedra contra Shani. Así es, ha dado en varias ocasiones, pero no ha crecido. Pero ¿por qué no? Me gusta mucho, me gusta trabajar mucho con Shani, bueno, con todas las compañeras, pero más con ella. Es una luchadora muy fuerte, el cual echa muchas ganas y por algo está donde está, Por algo ha estado con el campeonato Reina de Reinas, con la cabellera de Fabi, entonces es una luchadora muy fuerte, muy recia y pues ahora sí que el domingo me gustaría haber presentado con ella, pero pues va en la de Reina de Reinas, el cual yo no por este lado hay una lucha muy buena. Gracias por decirme buena. La acabamos de ver justamente en el aniversario de Arena Coliso de Monterrey, el pasado 20 de octubre, ver a Casandro contra la Pimpi, la gente quedó encantada. La visión coreaba y a pesar de que el apoyo era mayor para la Pimpi, Casandro también tuvo una ovación sensacional, un público muy dividido y ahora ver a Casandro después de muchos años en AAA es muy atractivo. Claro que sí, pero pues yo vengo a lo mío, la verdad, yo vengo a jotear, vengo a dar complacer al público y ya lo que sale arriba de Ring ya es espontáneo, pero pues yo sé que me he dado a querer con toda la gente en todos lados y sé que aparte pues el público es el que va a salir con el brazo en alto, pero hoy voy a bajar orgullosamente feliz porque pues es un monstruo donde vamos a luchar. Usted conoce muy bien Monterrey, Coliseo, ¿le tocó la Plaza de Toros? También, con Elizondo. La Plaza de Toros también, con Elizondo. Sí, con Elizondo, era David, Reina, yo, Maipo. ¿La Ola Lila? Este, el David, el Rosa Salvaje también. Ajá, ajá, ajá. Ahí luchamos con Elizondo, también, Casandro también llegó a luchar allí. Ah, poco. Sí. Que eran ochentas. Sí, claro que sí. Ok. Entonces yo vengo con la seguridad, más que nada es la seguridad de uno, porque ya así como nos, así como me veo ahorita ya cansado, yo sé que cuando ya ves la gente, esa gente te inyecta esa energía positiva, porque yo sé que desde que salgo yo sé que voy positivo, y eso es bonito, subir positivo y subir con buenas vibras, ya lo demás me encargo yo, que el público se me entregué. A pesar de eso, en actividad arriba del ring, ¿cómo nota Pimpe el hecho de tener a Casandro y a Mamba que lo acaba de traicionar? Ah, sí, cierto. Pues yo le voy más experiencia a Casandro, Mamba es nuevo, todavía va muy fuerte, en sus 12, 13 años que tiene de trayectoria, va empujando muy fuerte, tiene su estilo, pero yo le voy más a Casandro, es que Casandro ya tiene más experiencia. Me acuerdo luchas sangrientes de ustedes en la Coliseo. Sí, en la Coliseo, sí. Pero por ejemplo a Mamba también, el hecho de, ya le quitó la máscara, ya le quitó la cabellera, y luego lo vuelve a traicionar, yo no sé si existe algo muy... Mira, la verdad, te voy a decir la verdad, yo la verdad voy a hablar, yo siempre cuando aprovecho las camaritas, porque yo siempre para mí, es un desahogo. Yo, para mí este es mi trabajo, hay gente aficionada que sabe más que uno de luchador, y yo sé que es un espectáculo muy fuerte, muy fuerte, hay mucho ego, mucha envidia, pero déjame decirte una cosa, ahora que me doy de cuenta, en veces me pongo a pensar así, que muy pocas veces pienso, en veces me pongo a pensar, ay ya está, por qué me dicen que los videos y que por qué grabo, yo nunca me gusta, yo no soy, yo soy malo para las redes sociales, para todo eso de las redes, déjame decirte que no soy la persona que muchos piensan que soy así, yo soy muy ignorante para muchas cosas, pero me pongo a pensar, ¿por qué se lucen los videos? Siempre quiera humillarme, siempre quiere verse bien, todo eso se está consumiendo y se está consumiendo a un odio, porque déjame decirte que ya me tenía hasta la madre cuando estaba poniendo la palabra, qué bueno que ahora sí vamos en contra, porque cuando me la pongan en contra, le voy a decir, esta estúpida es por la humillación, esta es por lucidita y esta es por fantasiosa y esta es por todo. Es que hay gente que a veces se tiene ángel y otros que se le va el ángel. No, pero si es cierto Pagano, si es cierto, yo lo respeto mucho a Mamba porque es muy luchón, pero a mí, soy un señor a un lado de él, debe respetarme y yo, y fíjate que yo lo hacía porque yo cuando estoy en Torrenco, voy a Soriana, déjame decirte que me dicen, Pimpi, nos fascinas que hagan con tú y Mamba los videos, siento bonito, pero cuando llego a la casa y digo, no, sienten bonito de en qué forma, en la forma como me, me humilla que se siente más que yo, que quiere quedar bien, ya eso lo empecé a analizar y que se vaya la chingada, la verdad yo no voy a hacer su burla de él, yo no, sí, yo la verdad yo no voy a hacer burla de él, qué bueno que me traicionó, porque si no me traicionaba ella a mí, yo tenía ganas ya de decirle, ya basta, ya, la reina soy yo, estúpida. Y dónde queda Máximo en todo esto? Máximo para mí es otro pedo, la verdad, porque no es lo mismo sea auténtico a no ser, yo de que tengo gusto de razón, yo siempre he sido exótico y me siento el original, auténtico, yo no soy copia de nadie, yo soy propio, ¿se me explico? Y Máximo es un luchadorazo, que lo digo, no porque me esté viendo me vaya a ver, pero Máximo para mí me respeto de ser un luchadorazo con toda la extensión de las palabras, y él es muy diferente a mí, porque ya todas quieren ser como yo. Sí, definitivamente. Y él, y él, el Máximo me respeto, ¿sí? Como luchador aéreo, es buenísimo, tiene un ángel, pues es alvarado, trae los genes de ellos, y me respeto Máximo. Para Máximo también, porque viene empujando fuerte, y sabes que yo no quiero tener enemigos, yo para mí todos mis respetos, el lugar se lo gana cada quien, y Dios nos da lo que nos merecemos. Para esta triple manía regia, pues ya escucharon lo que viene, Dave the Clown, por aquel lado. Bueno, la gente tenía que saber qué está pasando, qué está pasando por el tema de triple manía, porque bueno, en esa lucha. En Juárez se me volteó, en Juárez me cacheteó, me duele todavía el cuello. Sí, o sea, es que es la lucha que vamos a ver en triple manía, donde están involucrados. Dave the Clown aparece en una lucha, a mí me llamó mucho la atención la aparición de Demus, porque realmente Demus casi no lo vemos en triple A. Sabemos que es alguien con quien trabaja mucho Conan en Estados Unidos, pero acá en México casi no lo habíamos visto con triple A. Y luego aparece también Mascarita Dorada, una lucha distinta para Dave the Clown. Sí, me tocó trabajar con Demus en Nueva York, y yo creo que le gustó a Conan esa combinación, y pues otra vez me vuelve a poner con Demus, y bueno, pues está Mascarita, también está Casandro, está Pimpinela. Claro. Entonces, pues lo más seguro es que te cargue el payaso ese día. De una vez que me cargue ahorita. Ay, no, estás jodida. Hay un tema que yo noto en la carrera de Dave the Clown, justo, y es un tema, espero no herir susceptibilidades, justo cuando creo que Dave the Clown estaba agarrando calor en una rivalidad con la parca, viene una lesión tuya, regresas, te vuelves a meter en luchas con la parca, desgraciadamente el 20 de octubre viene una lesión con la parca. ¿Cómo toma Dave the Clown esta parte? Porque sé que existe el compañerismo, la amistad, pero justo cuando Dave the Clown estaba agarrando bastante calor, sucede esto. Creo que cualquier carrera está hecha a base de caer y levantarse, de caer y levantarse, de renovarse, son cosas ajenas a mí, lo que pasó aquí en Monterrey con la parca fue algo que yo creo que nadie se esperaba. Definitivo. Y bueno, me toca replantear todo, porque mi tirada era pegarle al ícono, al más grande de AAA, para yo ocupar ese lugar estelar. Pasa esto, y bueno, replantear todo, checar quién puede estar otra vez en la mira. Caris la Momia Junior. ¿Pierda? Caris la Momia Junior. Está muy verde para mí. Pero bueno, en teoría es el árbol genealógico lo que sigue. Sí, sí, sí. Mira, en este momento, Dave the Clown está como un cazador, viendo dónde está la liebre, y en cuanto le ponga el ojo, también va la bala. Si mal no recuerdo, ¿te perdiste el triple manía? ¿Qué evento te perdiste este año de los magnos eventos? El pasado. El pasado. Ajá, el pasado. Ese ya no pudo estar. Yo creo que fue por lo mismo, por lo que pasó. Ya no culminó la rivalidad, y bueno, creo que Dave the Clown está estelarizando ya muchos carteles. Ya nada más falta esa gotita para poder estar ya en eventos magnos. Bueno, Raza, es un gusto haberlos saludado, poder platicar con todos ellos que estarán protagonizando la triple manía regia este próximo domingo 1 de diciembre. Los boletos están a la venta a través de boletomovil.com. Realmente hay una preventa increíble. Yo lo platicaba con directivos de AAA. Están sorprendidos de cómo han respondido los regiomontanos. Y sé que va a ser un éxito esta triple manía y que lo vamos a estar repitiendo año con año. Por lo menos ahorita hay un contrato de 3 a 5 años aproximadamente. Por si no lo sabían, se los platico. El evento no va a ser grabado ni por Twitch, ni por TV Azteca. Ni por Space, ni por nada. Así que no va a haber forma de verlo en vivo, en una televisión, en una computadora. La única forma de poderlo vivir es yendo, asistiendo al estadio de béisbol. Oye, y toda esa gente que está entre que voy al fútbol o voy a la triple manía, el fútbol es cada ocho días. O sea, la triple manía regia solamente una vez al año. Entonces, no lo piensen más. El fútbol déjenlo descansar y nos vemos el día primero de diciembre en la triple manía regia. Ahí nos vemos, saludos. Nos esperamos, bye.